La voz a continuación del senador Manuel Cavazos Lerma del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hasta por cinco minutos. Con su permiso, senador presidente, compañeras y compañeros senadores. Conviene resaltar siete reflexiones sobre este tema. Primero, el caso de Iguala no está cerrado. Ninguna línea de investigación está cancelada. Segunda, las diligencias continúan y se les da la bienvenida a todas las evidencias, testimonios, peritajes o pruebas que enriquezcan la investigación y esclarezcan los hechos que condujeron a este lamentable suceso. Segunda, las investigaciones seguirán hasta sus últimas consecuencias, hasta que sean consignados, juzgados y sentenciados todos los presuntos responsables, intelectuales o materiales. Tercero, que la investigación siga abierta para que se cierre el paso a la impunidad. Tercero, bienvenidos todos aquellos que quieran enriquecer la investigación. Bienvenida sea la aportación del grupo de expertos independientes. Que se valoren sus análisis. Que se contrasten con otros peritajes existentes. Y si hay discrepancia entre expertos, que se convoque a otros peritos de más alto nivel para generar certezas, para despejar dudas. Los peritajes son un medio, no un fin. El fin es la verdad que conduce a la justicia. Se plantean aquí que si hay un crimen de Estado, del Estado de Guerrero, que es el Estado, o ya se nos olvidó que el Estado es territorio, población, gobierno, ordenamiento jurídico y teleología. Y quien entienda esto, pues puede decir que hubo un crimen de Estado porque el gobierno de Cocula es parte del Estado, el gobierno de Iguala es parte del Estado. Y ya los dos han sido consignados. Uno está preso, el otro fue deliberado por el Poder Judicial. Hay cinco policías presos. Los policías son miembros del Estado. Sí, son miembros del Estado. Son parte del gobierno en sus tres órdenes y en sus tres poderes. Que hay más evidencia, traigan más evidencia. Reiteramos, el caso no está cerrado. Ninguna línea de investigación está vetada. Cuarto, el grupo de expertos independientes ha reconocido la colaboración del gobierno mexicano, los avances en la investigación, la receptividad a sus recomendaciones, porque se ha cumplido el 80% de ellas. La atención integral a las víctimas y la instrumentación de medios de carácter estructural. Porque el objetivo del grupo de expertos no era solamente la investigación como aquí se ha sostenido. Tenía tres objetivos. Primero, investigación. Segundo, búsqueda de los desaparecidos. Y tercero, un plan de acción integral a las víctimas. Y por eso conviene destacar que el caso de Iguala es uno de los más extensos y transparentes de la historia de México. Es extenso porque el expediente consta de 123 tomos y 14 anexos. Y ha tenido resultados. Existen 372 resoluciones judiciales, 111 personas detenidas por el delito de delincuencia organizada. 17 órdenes de cateo, 531 declaraciones ministeriales, pero sobre todo 660 brigadas de búsqueda de los desaparecidos por cielo, mar y tierra. Y además hay un plan de atención integral a las víctimas. Y ha sido transparente porque los expedientes han estado al escrutinio del grupo de expertos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de los abogados fue adyuvantes. Además, la preparación de una versión pública de acuerdo a las leyes de transparencia. Seis, fue este compromiso de Enrique Peña Nieto con la verdad y con la transparencia lo que impulsó a solicitar la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del grupo de expertos independientes y a instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para convenir la ampliación del mandato de este grupo hasta la conclusión de sus tres objetivos. Siete, el caso de Iguala nos duele a todos y nos compromete a todos, al gobierno, en sus tres órdenes, en sus tres poderes. Tenemos tareas que hacer para que casos como este sean sólo una pesadilla irrepetible. Al Poder Ejecutivo Federal le toca seguir con las investigaciones hasta castigar a todos los culpables, continuar con la búsqueda de los desaparecidos y preservar la atención integral a las víctimas. Al Poder Judicial Federal le corresponde valorar las pruebas, garantizar el debido proceso, sentenciar, rendir su veredicto, es decir, dictar la verdad histórica. Vere verdad, dicto, decir. Es al Poder Judicial al que le corresponde el vere dicto, decir la verdad, la verdad jurídica, con la información disponible hasta el momento. Al Poder Legislativo le corresponde perfeccionar el orden jurídico y las instituciones para que estos casos no se repitan. En este sentido, tenemos cuando menos cinco tareas pendientes. Primero, la Ley General de Desaparición Forzada de Personas. Segundo, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura. Tercero, la Iniciativa para Combatir la Infiltración del Crimen Organizado en las autoridades locales. Cuarto, definir, redefinir el sistema de competencias en materia penal. Y quinto, contribuir al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública locales. Concluyo, parafraseando a Hemingway. Cuando alguien muere o desaparece, algo muere o desaparece en nosotros porque todos estamos indisolublemente unidos. Por eso, cuando escuches que las campanas repican a muerto o a desaparecido, no preguntes por quién doblan las campanas. Están doblando por ti. Muchas gracias. Gracias, Senador Cabas.